Si nosotros no hacemos nada 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 ¡Echa ser y da falle! Anda tiempo mucho en Puerto Rico Tierra caliente que se escalerá Y al por el aire sin las que esperan cuando vigen Porque el bendito pues te parlerá Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada ¡Echa ser y da falle! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!